Synergy Health, tu vida, tu salud, tu plan. De acuerdo con la Comisión Kaiser, cerca de 47 millones de personas en los Estados Unidos carecen de seguro médico. Eso es una de cada seis. Ocho de cada diez personas sin seguro pertenecen a familias que trabajan. El 70% de la población tienen trabajos donde no reciben beneficios y cerca de la mitad de los negocios hoy en día no ofrecen seguro médico. Ahora no solo los pobres y desempleados carecen de seguro médico. La clase media representa el segmento de la población sin seguro médico con más rápido crecimiento. No arriesgue su salud y sus finanzas. Aunque tomen precauciones, las enfermedades y los accidentes pueden llegar en cualquier momento. Vivir sin seguro de salud es exponerse sin protección alguna a los cambios repentinos de la fortuna y ruina financiera. ¿Eres de los que no tienen ningún tipo de cobertura? ¿Quieres jugar con tu salud? Synergy Health, Preferred Plan presenta tu vida, tu salud, tu plan para una vida más tranquila y con menos riesgos. Tener seguro médico sale muy costoso para mi familia. No sé qué haríamos si algo nos pasara. Eres uno de los 47 millones de personas sin seguro médico. No lo has hecho aún porque piensas que es demasiado costoso o no calificas. No pongas en riesgo tu salud ni la salud de tu familia. Vivir sin un plan de seguro médico es arriesgar la salud, el bienestar económico y la seguridad de tu familia. Lo puedes perder todo. Synergy Health, Preferred Plan es la solución. Synergy Health, Preferred Plan te ofrece la mejor cobertura de salud al precio más económico. La falta de seguro limita el acceso al cuidado médico y eso puede incrementar el riesgo cuando se tiene enfermedades y problemas graves de salud. De acuerdo con las estadísticas, el acceso al seguro médico se recorta a la mitad en la población hispana. Una de cada tres personas carece de seguro médico. Somos el grupo con mayor índice de no asegurados. En comparación con los hispanos nacidos en el extranjero, el índice de los no asegurados nacidos en Estados Unidos se duplica. Los hispanos tienen el índice más alto de niños sin seguro médico duplicando el promedio nacional. Cuando estuve enferma falté dos semanas y la compañía donde trabajo no lo cubrió. Sin seguro médico, las familias no solo ponen en riesgo la salud, sino también la seguridad económica. ¿Sabías que las cuentas médicas son la mayor causa de bancarrota en los Estados Unidos? Sin seguro médico, el cuidado de la salud puede causar presión en las finanzas familiares en cualquier momento. ¿Tienes dificultades para pagar los gastos médicos? La mayoría de la gente sin seguro médico tiene ese problema. El seguro médico es la llave para reducir los costos del cuidado de la salud. Con Synergy Health Prefer Plan no tenemos que preocuparnos por gastos médicos inesperados. Si me enfermo, puedo contar con la cobertura de Synergy Health Prefer Plan. Gracias al seguro Synergy Health Prefer Plan tengo tranquilidad, porque en caso de enfermedad o accidente no me voy a arruinar. Por fin nos sentimos protegidos y lo mejor, ya no tenemos que gastarnos el sueldo entero en cuidados médicos y hasta nos sobra dinero. ¿Te preocupa ir al médico porque no sabes cuánto va a ser el costo de la visita? ¿Estás trabajando pero tu empleador no te ofrece seguro médico o tal vez te cubre a ti y no a tu familia? ¿Eres tu propio jefe y te parecen demasiado costosos los seguros médicos? ¿Has aplicado a diferentes opciones de seguros médicos y has sido rechazado? Synergy Health Prefer Plan te ofrece la solución ideal. Ahora puedo cuidar mejor a mi familia. Trabajo por mi cuenta y no tenía seguro médico. Synergy Health Prefer Plan solucionó mi problema. Synergy Health Prefer es un plan que te ofrece cobertura para la mayoría de tus necesidades médicas. Y en estos tiempos difíciles donde la economía está en contra de nuestros bolsillos, Synergy Health Prefer Plan está aquí para ti. Llama ahora al número que está en pantalla. Nuestros representantes están esperando tu llamada para afiliarte desde hoy mismo.